Todo mundo se pregunta que de dónde saqué las cadenas que utilicé para tomar el pleno de Xicotenka. Pues, ¿qué creen? Mi oficina es una caja de sorpresas y en un ratito me dispongo a ir a una entrevista donde voy a llevar una partecita de lo que es mi oficina. Síganme para que les enseñe. Pues, miren. Ahí. Estos son los lazos que suelo usar para amarrar lonas. Aquí ya tengo, porque siempre así sale de rápido. A ver, aquí están las famosas cadenas. Hay de varios tamaños, dependiendo a lo que queramos amarrar. Aquí hay otro tipo de... Esta, por ejemplo, es para romper cadenas. También las he usado. Es una cizalla y es importante tenerla. Cuando era delegada la usaba para quitar lo que me encontraba en la calle. Acá hay más lazo. Acá hay otro tipo de cinta. Aquí es cuando... Este, por ejemplo, lo usé cuando murió la democracia. ¿Se acuerdan? Aquí puse un moño negro. Y bueno, por acá tengo otras cosas. Porque ya no tengo tantos cajones. No crean que es tan grande mi oficina. Por ejemplo, este pizarron es uno de mis favoritos. Nos vemos en la corte. Este es como destruyeron la zona maya. Ah, esta se la puse a la Nale. ¡Ay! La casa gris. ¿Se acuerdan del disfraz de dinosaurio? Es este. Hasta una playera de México. Pues si gana, pues aquí está la mano. En fin, aquí hay lonas. Cuando vino Gatell, ¿se acuerdan? El doctor muerte. Este es de cuando vino a su comparecencia Gatell. Acá tengo otras. ¡Ay! De todo el tema del combustóleo. También tengo pizarrones más chiquitos. En fin, vamos a seguir. Voy a ir a un programa. Y ahí vamos a enseñar un poco todo esto que traigo. Nos vemos. Adiós. Gracias. ¡Gracias!